España, en Wikipedia, la enciclopedia libre. http.es.wikipedia.org Para otros usos de este término, véase España, desambiguación. Español, redirige aquí. Para otras acepciones, véase Español, desambiguación. Española, redirige aquí. Para otras acepciones, véase Española, desambiguación. Reino de España, redirige aquí. Para otras acepciones, véase Corona Española. España, también denominado Reino de España, es un país soberano, miembro de la Unión Europea. Constituido en estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, ocupa la mayor parte de la península ibérica. Al que se añaden los archipiélagos de las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo Occidental, y de las Islas Canarias. En el océano Atlántico Nororiental. Así como en el norte del continente africano, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además de los distritos y posesiones menores de las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera y el Peñón de Alucemas. El municipio de Llibia, rodeado totalmente por territorio francés en los Pirineos, completa el conjunto de territorios junto con la isla de Alborán, las Islas Columbretes y una serie de islas e islotes frente a sus propias costas. Tiene una extensión de 504.645 kilómetros cuadrados, siendo el cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Con una altitud media de 650 metros, es uno de los países más montañosos de Europa. Su población es de 47.021.031 habitantes, según los datos del Padrón Municipal de 2010. De acuerdo con la Constitución Española, el castellano o español es la lengua oficial del Estado, y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. En 2006 era la lengua materna del 89% de los españoles. Otras lenguas, también españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas comunidades autónomas, conforme a los Estatutos de Autonomía. La economía española es la duodécima economía mundial en términos de PIB, por delante de Corea del Sur y de México, y según Eurostat, el PIB per cápita español se situó en 2009 en el 103% de la media de la Unión Europea, por delante de Italia. Es el octavo país del mundo con mayor presencia de multinacionales, tras Japón y por delante de Australia, Hong Kong y Canadá. Además, según el informe de 2010 de la ONU, tiene un índice de desarrollo humano del 0,863, el vigésimo mayor del mundo, por delante de otros grandes países europeos como Grecia, Italia o Reino Unido. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con el Principado de Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. En sus territorios africanos comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos. Comparte con Francia la soberanía sobre la isla de los Faisanes en la desembocadura del río Vidasoa y cinco facerías pirenaicas. Toponimia. Origen de la palabra Hispania. Véase también origen del nombre de Hispania. El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban geográficamente al conjunto de la península ibérica. Término alternativo al nombre Iberia, preferido por los autores griegos para referirse al mismo espacio. Sin embargo, el hecho de que el término Hispania no es de raíz latina ha llevado a la formulación de varias teorías sobre su origen, algunas de ellas controvertidas. Hispania proviene del fenicio I, S.P.N. y A. Un término cuyo uso está documentado desde el segundo milenio antes de Cristo en inscripciones ugaríticas. Los fenicios constituyeron la primera civilización no ibérica que llegó a la península para expandir su comercio y que fundó, entre otras, Gadir, la actual Gádiz, la ciudad habitada más antigua de la Europa Occidental. Los romanos tomaron la denominación de los vencidos cartagineses, interpretando el prefijo I como costa, isla o tierra, con Iá con el significado de región. El lexema S.P.N., que en hebreo se puede leer como Tafán, se tradujo como Conejos, en realidad Tamanes, unos animales del tamaño del conejo extendidos por África y el creciente Fértil. Los romanos, por tanto, le dieron a Hispania el significado de tierra abundante en conejos, un uso recogido por Cicerón, César, Plinio el Viejo, Catón, Tito Livio y, en particular, Cátulo, que se refiere a Hispania como península cuniculosa. En algunas monedas acuñadas en la época de Adriano figuraban personificaciones de Hispania como una dama sentada y un conejo a sus pies, en referencia al tiempo que vivió en Hispania. Abundando en el origen fenicio del término, Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, postula que tiene su origen en Hispani, el topónimo fenicio púnico de Sevilla, ciudad a la que los romanos denominaron Hispalis. Sobre el origen fenicio del término, el historiador y hebraísta Cándido María Trigueros propuso en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, en 1767, una teoría diferente, basada en el hecho de que el alfabeto fenicio, al igual que el hebreo, carecía de vocales. Así, S.P.N., S.P.N., en hebreo y arameo, significaría en fenicio el norte, una denominación que habrían tomado los fenicios al llegar a la península ibérica bordeando la costa africana, viéndola al norte de su ruta, por lo que I.S.P.N. ya sería la Tierra del Norte. Por su parte, según Jesús Luis Cunchillos, en su Gramática Fenicia Elemental, 2000, la raíz del término span es S.P.Y., que significa formar o batir metales. Así, I.S.P.N. ya sería la Tierra en la que se forzan metales. Aparte de la teoría de origen fenicio, que es la más aceptada a pesar de que el significado preciso del término sigue siendo objeto de discusiones a lo largo de la historia, se propusieron diversas hipótesis basadas en similitudes aparentes y significados más o menos relacionados. A principios de la Edad Moderna, Antonio de Nebriza, en la línea de Isidoro de Sevilla, propuso su origen autóctono como deformación de la palabra ibérica Hispalis, que significaría la ciudad de Occidente. Y que, al ser Hispalis la ciudad principal de la península, los fenicios y, posteriormente, los romanos dieron su nombre a todo su territorio. Posteriormente, Juan Antonio Moguel propuso en el siglo XIX que el término Hispania podría provenir de la palabra éuskara Hispania, que vendría a significar que parte el mar, al estar compuesta por las vocales Iz y Pania, o Vania, que significa dividir o partir. A este respecto, Miguel de Unamuno declaró en 1902 la única dificultad que encuentro es que, según algunos paisanos míos, el nombre España deriva del vascuense España, labio, aludiendo a la posición que tiene nuestra península en Europa. Otras hipótesis suponían que tanto Hispano como Hispania eran derivaciones de los nombres de dos reyes legendarios de España. Hispano y su hijo, Hispano, o Hispano, hijo y hermano, efectivamente, de Hércules. Evolución de la palabra Hispania a España. A partir del periodo visigodo, el término Hispania, hasta entonces usado geográficamente, comenzó a emplearse también con una combinación política, como muestra el uso de la expresión laus hispaniae para describir la historia de los pueblos de la península en las crónicas de Isidoro de Sevilla. Cambios fonéticos. La palabra España deriva fonéticamente de Hispania, a través de la palatalización de la N en ñ, antes del diptongo Ia, y la pérdida de la H inicial aspirada junto con la I, mecanismo similar a la ley de Grassmann en las consonantes aspiradas, y de la epéntesis inicial mediante una E. Sin embargo, España no puede considerarse la traducción al español de la palabra latina Hispania, ya que conceptualmente expresan significados diferentes, no siendo por lo tanto equiparables. De acuerdo con las leyes de Grimm y Werner, todo cambio fonético debería ser uniforme en todo el idioma. En concreto, hay un buen ejemplo de esto en la Historia de España, de Alfonso X. Esto nos permite saber que en el siglo XIII ya se habían producido los dos cambios, y de paso muestra que la palabra historia, en su forma actual, ha sido reintroducida posteriormente en el lenguaje, ya que no presenta la evolución que cabría esperar. En la evolución de la palabra de Hispania a España, cabe considerar la influencia del francés, ya que la evolución del término francés también presenta las mismas características de palatalización, elipse y pentesis, aunque puede ser de influencia mutua entre los dos lenguajes. El fonema Ñ se ha escrito con distintas grafías de la Edad Media, incluyendo NY y NN, aunque su existencia genética es lógicamente anterior a la escrita. Cambios semánticos. Ámbito geográfico de la palabra España hasta la Edad Media. La evolución de la palabra España es acorde con otros usos culturales. Hasta el Renacimiento, los topónimos que hacían referencia a territorios nacionales y regionales eran relativamente inestables, tanto desde el punto de vista semántico como el de su precisa delimitación geográfica. Así, en tiempos de los romanos, Hispania correspondía al territorio que ocupaban en la península, Baleares y, en el siglo III, parte del norte de África, la Mauritania Tingitana, que se incluyó en el año 285 en la diócesis Hispaniarum. En el dominio visigodo, el rey Leovicildo, tras unificar la mayor parte del territorio de la España peninsular a finales del siglo VI, se titula rey de Galaesia, Hispania y Narbonensis, San Isidoro narra la búsqueda de la unidad peninsular, finalmente culminada en el reinado de Suintila, en la primera mitad del siglo VII, y se habla de la madre España. En su obra Historia Cozorum, Suintila aparece como el primer rey de Totius Spaniae. El prólogo de la misma obra es el conocido del Aude Spaniae, acerca de la alabanza a España. En tiempos del rey Mauregato fue compuesto el himno o Dei Verbum, en el que se califica al apóstol como dorada cabeza refugente de Hispania. O, Cede digne sanctor apóstol Caput Repulgen Saurem Hispaniae, Tuitor Kenobis et Patronum Fernuli. Con la invasión musulmana, el nombre de España o España se transformó en Hispania. El uso de la palabra España sigue resultando inestable dependiendo de quién lo use y en qué circunstancias. Algunas crónicas y otros documentos de la Alta Edad Media designan exclusivamente con ese nombre, España o España, al territorio dominado por los musulmanes. Así, Alfonso I, el batallador, 1104-1134, dice en sus documentos que él reina en Pamplona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Y cuando en 1126 hace una expedición hasta Málaga, nos dice que fue a las tierras de España. Pero ya a partir de los últimos años del siglo XII se generaliza nuevamente el uso del nombre de España para toda la península, sea de musulmanes o de cristianos. Así, se habla de los cinco reinos de España. Granada, musulmanes, León con Castilla, Navarra, Portugal y Corona de Aragón, cristianos. Identificación con las coronas de Castilla y Aragón. A medida que avanza la reconquista, varios reyes se proclamaron príncipes de España, tratando de reflejar la importancia de sus reinos en la península. Tras la unión dinástica de Castilla y Aragón, se comienza a usar en estos dos reinos el nombre de España para recibirse a ambos, circunstancia que, por lo demás, no tenía nada de novedura. Así ya, en documentos de los años 1124 y 1125, con motivo de la extinción militar de Alfonso I de Aragón por Andalucía, se referían al batallador que había unido los reinos de Castilla y Aragón tras el matrimonio con Urraca I con los términos reinando en España o reinando en toda la tierra de cristianos y sarracenos de España. Evolución independiente del gentilicio El gentilicio español ha evolucionado de forma distinta al que cabría esperar. Cabría esperar algo similar a hispánico. Existen varias teorías sobre cómo surgió el propio gentilicio español. Según una de ellas, en su fijo, es característico de las lenguas romances provenzales y poco frecuente en las lenguas romances habladas entonces en la península, por lo que considera que habría sido importado a partir del siglo IX con el desarrollo del fenómeno de las peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela por los numerosos visitantes francos que recorrieron la península, favoreciendo que con el tiempo se divulgara la adaptación del nombre latino hispani a partir del español, espanyol, espanol, espanol, español, etc. con que ellos designaban a los cristianos de la antigua Hispania. Las grafías gn, nh y ny además de nn y su abreviatura ñ representaban el mismo fonema. Posiblemente habría sido la labor de divulgación de las élites formadas las que promocionaron el uso de español y españoles. La palabra españoles aparece 24 veces en el Cartulario de la Catedral de Huesca. Manuscrito de 1139-1221. Mientras que la Historia de España, redactada entre 1260 y 1274 por iniciativa de Alfonso X el Sabio, se empleó exclusivamente el gentilicio Españoles. Historia. Artículos principales, Historia de España y De Hispania a España. Edad antigua. Artículos principales, Prehistoria de España e Hispania romana. Los iberos fueron los primeros pueblos de los que se tiene constancia escrita de que ocuparon la península ibérica. Se sabe que había poblaciones protoiberas por restos arqueológicos. Los griegos y fenicios fueron los que dejaron los primeros escritos, aunque nunca entraron en contacto con ellos. Los vascones entrarían en esta categoría. Actualmente, se definen los iberos por sus rasgos culturales. Según este criterio, los turdetanos o túrdulos que ocuparon las tierras del antiguo reino de Tartessos se consideran iberos, mientras que, según criterios etnográficos o lingüísticos, no lo serían. La bibliografía sobre los iberos ofrece con frecuencia datos contradictorios y esto se debe a que, a veces, se adopta un criterio y otras otro. Entre los años 1200 a.C. y 800 a.C. tomaron forma en su configuración posterior las comunidades preromanas del noroeste y la cornisa cantábrica, entrando en la Edad de Hierro. Las poblaciones que ocupaban una amplia franja entre estos dos pueblos se conocen como celtíberos. Parece ser que las montañas en que vivían los vascones nunca fueron completamente romanizadas, por lo que se considera el origen de esta población incierto y de seguro muy antiguo, como su lengua, barajándose la posibilidad de que se tratase de una población protoibérica. Alrededor del año 1100 a.C. los fenicios llegaron a la península y fundaron, 80 años después de la guerra de Troya, Gadir, la Gades romana que hoy es Cádiz. Ello sitúa la fundación en el 1104 a.C. y la convierte en la ciudad europea occidental de cuya fundación se tienen referencias más antiguas. A su vez, los griegos fundaron sus colonias en la costa mediterránea de Iberia, nombre que dieron a la península. Entre la primera y segunda de las guerras púnicas entre Roma y Cártago, los cartaginenses invadieron la península. Sus colonias más importantes las establecieron en la isla de Ibiza y en Cartagena, nombre que debiera hacer referencia a la nueva Cártago y absorbieron otras ciudades inicialmente fenicias como Cádiz o Málaga. Derrotada Cártago, Roma iniciaría una paulatina ocupación de la península que se prolongaría a lo largo de casi 200 años. En las primeras décadas de la ocupación, los romanos tuvieron que hacer frente al largo sitio de Numancia, ciudad celtíbera ubicada en las orillas del Duero, en las proximidades de la actual Soria, que se prolongaría por casi 30 años y a la guerra de guerrillas planteada por el caudillo lusitano Viriato. Tras la muerte de Viriato, 139 a.C., la lucha de los pueblos pre-romanos contra Roma se volvería más digregada y esporádica, aunque no finalizaría totalmente hasta los tiempos del emperador Augusto con el relativo subvenimiento de Cántabros y Asturias. La ocupación culminaría con las conquistas de Julio César en los celtas de Asturias y Cantabria, logrando el pleno dominio de la península bajo el poder romano y su conversión en provincia bajo el nombre de Hispania. El nombre de Hispania con H deriva de Hispania sin H y es a su vez probablemente de una palabra pública con el significado de tierra de comercios, aunque hay otras posibilidades. Ver de tecnología en el rumbo uno de este mismo artículo. Por primera vez aparece con sentido histórico a y dolicio 54 a.C. que habla de Hispania y de Hispania y de Hispania con sentido romano. Los habitantes de Hispania adoptaron la cultura romana, su lengua y sus leyes, adquiriendo gran importancia dentro del imperio, puesto que incluso tres emperadores romanos, Trajano, Adriano y Teodosio, además del filósofo Lucio Aneo, Séneca y otros personajes importantes, nacieron en la península. Edad Media Artículo Principal Historia Penival de España En el año 409, suegos, alanos y vándalos invadieron la península ibérica. Cuatro años después, en el año 116, los visigodos entraron en Hispania como aliados de Roma, expulsando a alanos, campan, la península y arrinconando a los suegos en la Galaesia. La primera idea de Hispania como país se materializa con la monarquía de Hispana. Los visigodos aspiraban a la ciudad corregulando toda Hispana. La consiguieron con las sucesivas derrotas a los Juevos, Bastones y de San Diego. La unidad religiosa vendría con la reconciliación de católicos y arrianos y con los concilios de la Iglesia y Hispana. Un órgano en el que, reunidos en la Asamblea, el Rey y los Obispos de todas las dioses del Reino sometían a consideración asuntos de naturaleza tanto política como religiosa como población de legislar en todo el territorio nacional. Así, San Isidoro de Sevilla en su historia de los Políticos. Se contratula porque en su fila fue el primero que poseyó la monarquía del reino de toda España que rodea el océano, cosa que a ninguno de sus grandes mejores que le fue concedida. La monarquía de Sigoda estableció además una capital que contralizaba tanto el poder político como el poder religioso en la monarquía y sin embargo, el carácter efectivo de la monarquía visigótica determinó casi siempre un menor nivel de la política caracterizada por los vecinos sacanios y asesinatos. En el año de 179, los árabes llegan a África más pro-Occidental. El año de 179, son de extraer la victoria de los árabes frente a los golos en la batalla de Guadalete se inició la invasión musulmana de la península ebénica convertiendo de esta en un emirato de provincia del interior árabe llamada Alhambra capital de la ciudad de Colombia. El avance musulmán fue de nuevo. En el 712 cayó Toledo, la primera capital visigoda. Desde entonces fueron avanzando hacia el norte y todas las ciudades fueron capitulando o conquistadas. En el 716 controlaban toda la península aunque en el norte era más bien nominal que militar. Los visigodos resistieron algunos años más en la septimania hasta el 719. A partir de entonces dirigieron sus esfuerzos hacia el otro lado de los Pirineos contra el reino carolingio. Esto permitió revueltas en la poco controlada zona noroeste de la península. Después de la caída del reino visigodo la península quedó dominada hasta la cordillera cantábrica donde estaban los pueblos astures cántabros y vascones escasamente sometidos al reino godo y dada su escasa importancia no sufrieron demasiado la presión del islam que había sustituido en la península ibérica al poder ejercido por el reino godo. Muchos de los señores godos o hispanoromanos se convirtieron al islam conservando sus posiciones y poder. En el año 718 en la actual Asturias un noble llamado Pelayo se sublevó contra los musulmanes la sublevación fracasa y es detenido hacia el 722 vuelve a intentarlo y tiene por lugar lo que la historiografía denominó la batalla de Covadonga donde Pelayo y un grupo de Astures entre los que se encontraban según algunos historiadores nobles visigodos vencieron a una expedición de castigo musulmana este hito reviviría para marcar el momento de la fundación del reino de Asturias y dar inicio al periodo conocido como la reconquista entendido como el restablecimiento del poderío cristiano en la península ibérica en la parte nororiental de la península y en la septimania goda los godos que habían huido al reino de los francos pidieron ayuda a estos así Carlo Magno emprendió una serie de campañas militares con la intención de establecer un territorio de distensión militar más conocido como marca la marca hispánica se constituyó a principios del siglo IX para evitar la penetración de los musulmanes en el territorio del reino de los francos así fue como los francos dividieron ese territorio en diversos condados donde señores feudales de origen franco o godo representaban al rey de los francos teniendo por tanto un desarrollo algo diferente al que experimentaban los reinos cristianos ibéricos occidentales estos condados en pleno proceso de feudalización se emanciparían de facto del dominio franco después de la crisis carolingia del siglo IX al empezar a transmitirse hereditariamente los condados si bien hasta 988 los condes de Barcelona renovaron el pacto de vasallaje con los reyes francos los siglos VIII y IX significarían un creciente poderío musulmán en la península a pesar de la oposición de los núcleos cristianos del norte a finales del siglo VIII el Obdeya Abderramán I huido de Siria hace de Al-Ándalus en lo político un emirato independiente del califato de Damasco en el siglo X Abderramán III convierte Al-Ándalus en califato independiente de Damasco ya con autonomía religiosa y no sólo política como hasta entonces es una época de pujanza cultural gracias a las innovaciones en las ciencias las artes y las letras con una especial atención que dedicaron al desarrollo de las ciudades las ciudades más importantes fueron Valencia Zaragoza Toledo Sevilla y Córdoba esta durante el siglo X con Al-Aqan II llegó a ser la mayor ciudad de Europa Occidental contando con 500.000 habitantes y el mayor centro cultural de la época sin embargo la decadencia de los territorios musulmanes empezó en el siglo XI cuando comenzaron las pugnas entre las distintas familias reales musulmanas y el califato se desmembró en un mosaico de pequeños reinos llamados Taifas mientras tanto cerca de los Pirineos aparecieron otros dos reinos cristianos Navarra y Aragón al avanzar la expansión cristiana por la península el que hasta entonces había sido Reino de Asturias con su capital fijada en Oviedo desde el reinado de Alfonso II el Casto se transformó en Reino de León en 910 con García I al repartir Alfonso III el Magno sus territorios entre sus hijos años después en 914 muerto el rey sube al trono Ordoño II de León que aglutina bajo su corona a los territorios de Galicia Asturias y León fijando definitivamente en esta ciudad su capital y confirmando su supremacía como Reino de León el avance de las conquistas hacia el sur y la aglutinación en torno a León de un territorio cada vez más amplio trae consigo el nacimiento de subunidades político-territoriales en su interior es el caso de Castilla este será adquirido por el rey navarro Sancho III el Mayor que lo dejará a su muerte en herencia a su hijo Fernando casado este con la hermana del rey leonés formará una coalición navarro-castellana que tras una guerra y la muerte del rey de León en la batalla de Tamarón le permitió acceder al trono de este sin embargo a su muerte los territorios vuelven a ser repartidos entre sus hijos son el reino de León el reino de Galicia Castilla que también adquiere el rango de región y la ciudad de Zamora a lo largo de los siglos siguientes estos territorios pasarán a manos del mismo o de distintos monarcas en sucesivas ocasiones conformando la corona de Castilla con unas únicas cortes los distintos territorios conservaban su carácter de reino y diversas particularidades jurídicas el rey que aglutinaba bajo su corona todos estos territorios se titulaba rey de León de Castilla de Galicia añadiendo sucesivamente los de los nuevos territorios que se iban conquistando sin que sin embargo conservaran una autonomía similar a la de la corona de Aragón asimismo nacerá de León otra unidad territorial de gran trascendencia posterior Portugal que se constituirá como reino cabe señalar por último como uno de los momentos más destacados de los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII en León la adopción del título de emperador el primero como emperador de las dos religiones y el segundo como emperador de España el devenir de los reinos cristianos peninsulares en las décadas siguientes pasará por la constitución de cuatro unidades monárquicas la denominada corona de Castilla concepto que implica la existencia de un solo monarca sobre diversos y distintos reinos y territorios León y la propia Castilla además de Galicia y otros la corona de Aragón que se había constituido mediante la unión dinástica en 1137 del reino de Aragón y el condado de Barcelona el reino de Navarra y el reino de Portugal así como toda una serie de reinos de taifa musulmanes En el siglo XIII la corona de Castilla la más pujante de las hispánicas amplió sus dominios hacia el sur peninsular mientras que la de Aragón añadiría los reinos de Valencia y de Mallorca con el rey Jaime I el conquistador y posteriormente formarían parte de esta corona Cerdeña Sicilia y otros territorios del oriente mediterráneo A finales de este periodo 1402 y en competencia con Portugal la corona de Castilla inició la conquista de las Islas Canarias hasta entonces habitadas exclusivamente por los guanches La ocupación inicial fue llevada a cabo por parte de señores normandos que rendían vasallaje al rey Enrique III de Castilla Este proceso de conquista no concluirá hasta 1496 y será culminado por la propia acción de la corona castellana Mientras en la corona de Aragón la gran mortandad provocada por la epidemia de la gran peste de 1348 así como de las malas cosechas que empezaron con el ciclo de 1333 lo mal a ni primer provocaron una gran inestabilidad tanto social como económica A la muerte del rey Martín I el Humano 1410 los representantes de los estados que constituían la corona de Aragón eligieron en el compromiso de Caspe a Fernando de Antequera de la castellana Casa de Trastámara como futuro rey Fernando I en quien recaían por herencia materna los derechos dinásticos A pesar de una revuelta protagonizada por el conde de Urgel Fernando I fue coronado y comenzó el reinado de los Trastámara en la corona de Aragón Después de la expansión por el reinado de Nápoles en el periodo de Alfonso V el magnánimo la corona de Aragón sufrió una crisis en el Principado de Cataluña provocada por las disputas entre Juan II hijo de Fernando de Antequera y la Generalidad de Cataluña y el Consejo de Ciento Consel de Cent debidas a la detención de su hijo y heredero Carlos de Viana así como por las tensiones de las clases sociales entre la Busca y la Viga y las revueltas de los campesinos de Remensa que coincidieron con la Guerra Civil Catalana 1462-1472 y debilitaron a Cataluña que perdió de este modo la hegemonía en la corona aragonesa En contrapartida Valencia se convirtió en el pueblo marítimo que centralizó la expansión comercial de la corona de Aragón Muestra de su pujanza es que alcanzó los 75.000 habitantes a mediados del siglo XV Paralelamente la capitaz levantina experimenta un auge cultural conocido como siglo de oro valenciano Aragón sin salida al mar quedó como proveedor de cereal ganado y lana del respecto de los estados de la corona su economía era fundamentalmente agrícola y los privilegios de los ricos hombres y nobles impidió el desarrollo de una burguesía competente por lo que su peso en el marco de equilibrios entre los estados de la corona aragonesa disminuyó Con la subida al trono de Fernando el Católico segundo hijo y heredero de Juan II 1479 las tensiones sociales se redujeron Con la firma de la sentencia arbitral de Guadalupe 1486 se asentó una nueva estructura en el campo catalán para acabar con la competitividad del medio rural Edad moderna Artículo principal Historia moderna de España Artículo principal Imperio Español Al final de la Edad Media con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón estas dos coronas penesolares se han liado conquistando el Reino Nazarí de Granada en 1492 y posteriormente el de Navarra en 1512 que continuó siendo un rey acuñando con Edamoria y con Azuán en el río Ebro hasta las guerras de la Vista y del siglo XIX los reyes de barro se refugiaron en sus posiciones ayer de los milineos y posteriormente se convertirían en reyes de Francia también comenzaron una política matrimonial con Portugal que culminó en 1580 cuando Felipe II de España subió al trono uniendo por última vez bajo los mismos soberanos toda la península ibérica en 1492 se decreta la expulsión de los judíos que no hubiesen aceptado la conversión al cristianismo imitando a Felipe IV de Francia el 12 de octubre de ese mismo año Cristóbal Colón en nombre de los reyes católicos llega por primera vez a América con sus madres en memoria de este hito se estableció el 12 de octubre como el día de la fiesta nacional de España antiguamente denominada también de la hispanidad empieza la carrera por la exploración y conquista de las tierras americanas a la que se dividían posteriormente otros países como Portugal Francia e Inglaterra comenzando la colonización europea de América partiendo a islas de Cali a cargo de Francisco Hernández de Córdoba y después Hernán Cortés la monarquía española se convierte en un proceso estudiado al final de la renoquista de la nación más poderosa y viviente del mundo durante el reirado de los reyes católicos se inicia también una tímida expansión norteafricana conquistándose varias ciudades entre ellas Melilla 1497 tras la muerte de Isabel la Católica en 1504 su hija Juana la sucede en el trono de Castilla Juana estaba casada con Felipe I al que llamaron el Hermoso hijo del archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Felipe muere muy joven y a Juana se la incapacita por loca su hijo Carlos I de España hereda las coronas de Castilla y Aragón además del Sacro Imperio Romano Germánico y las posesiones de la Casa de Borgoña en su madurez decide retirarse a la vida religiosa recluyéndose en el monasterio de Yuste Cáceres en 1556 su hijo Felipe II hereda la corona hispánica con todas sus posesiones y su hermano Fernando I de Habsburgo el Sacro Imperio Romano Germánico Felipe II de España se corona rey de Portugal en 1580 con el nombre de Felipe I de Portugal el ordinal segundo lo mantuvo para respetar la vía castellana Felipe I de Castilla fue Felipe el Hermoso durante su reinado se producen la gran victoria de Lepanto en 1571 con la que se consiguió frenar la expansión de los turcos en el Mediterráneo y la desastrosa aventura de la grande y felicísima armada en 1588 España y en mayor medida Castilla dada la prohibición de comercio para la corona de Aragón sigue prosperando bajo la dinastía Habsburgo gracias al comercio con las colonias americanas pero al mismo tiempo sostiene guerras contra Francia Inglaterra y las provincias unidas cuando el último rey de la dinastía de los Habsburgo Carlos II de España murió sin descendencia Felipe de Borbón sobrino nieto de Carlos II y nieto del rey de Francia Luis XIV le sucedió en el trono con el nombre de Felipe V de España siendo aceptado y jurado por todos los territorios de España a los pocos años de reinado se produce la guerra de sucesión española entre 1707 y 1716 los decretos de nueva planta de Felipe V suprimen o reducen los fueros y costumbres de los reinos y territorios que habían luchado contra él en la guerra de sucesión algunos quieren ver en estos decretos una unificación legal de España pero por otro lado los decretos al ser diferentes para Valencia Aragón donde primero fue igual que el de Valencia pero luego fue modificado Baleares y Cataluña afectaron de forma diferente a cada territorio y además tanto Navarra como las provincias vascongadas y el Valle de Arán que no había faltado a su juramento de lealtad a Felipe V siguieron manteniendo sus fueros en 1713 España firma el Tratado de Utrecht con el que pierde sus posesiones europeas y por lo tanto deja de ser la primera potencia mundial el resto del siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración Fernando VI y Carlos III hijos y sucesores de Felipe V hacen una política de renovación que modernizó España en lo que se conoce como despotismo ilustrado en este siglo si bien España continúa siendo una importante potencia Francia y el Reino Unido pasan a ocupar un protagonismo cada vez mayor en el escenario internacional edad contemporánea artículos principales guerra de la independencia española guerra de la independencia hispanoamericana España durante la ocupación francesa y restauración absolutista en España artículos principales reinado de Isabel II de España revolución de 1868 sexenio democrático y restauración borbónica en España la edad contemporánea no empezó muy bien para España en 1805 en la batalla de Trafalgar la escuadra hispano-francesa fue derrotada ante Gran Bretaña con lo que significa el fin de la supremacía española en los mares mundiales a favor de Gran Bretaña mientras Napoleón que había tomado el poder tras triunfar la revolución francesa aprovechando las disputas entre Carlos IV y su hijo Fernando ordenó el envío de su ejército contra España en 1808 con el pretexto de invadir Portugal y contando con la complicidad de Manuel Godoy a quien había prometido el trono de una de las partes en las que pensaba dividir el país vecino imponiendo a su hermano José I en el trono ello ocasiona la guerra de independencia española que duraría cinco años en ese tiempo se elaboró la primera constitución española y una de las primeras del mundo en las denominadas Cortes de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812 festividad de San José por lo que popularmente se la conocía como la Pepa tras la derrota de las tropas de Napoleón en la batalla de Vitoria en 1813 Fernando VII vuelve al trono de España durante el reinado de Fernando VII la monarquía española experimentará el paso del viejo régimen al estado liberal tras su llegada a España Fernando VII deroga la constitución de 1812 y persigue a los liberales constitucionalistas dando comienzo a un rígido absolutismo mientras tanto la guerra de independencia hispanoamericana continuará su curso y a pesar del esfuerzo bélico de los defensores de la monarquía española al concluir el conflicto únicamente las islas de Cuba y Puerto Rico en América seguirán formando parte del territorio nacional de España que al terminar la década ominosa y con el apoyo liberal de la pragmática sanción de 1830 a su vez se originará nuevamente en monarquía parlamentaria de esta forma ambos procesos revolucionarios darán origen a los nuevos estados nacionales existentes en la actualidad y el final del reinado de Felipe VII señala también la extinción del absolutismo en todo el mundo hispánico la muerte de Fernando VII en 1833 abre un nuevo periodo de fuerte inestabilidad política y económica su hermano Carlos María Isidro apoyado en los partidarios absolutistas se revela contra la designación de Isabel II hija de Fernando VII como heredera y reina constitucional y contra la derogación de la ley sálica de la dinastía Borbón que impedía la sucesión de mujeres a la corona estallando la primera guerra carlista el reinado de Isabel II se caracteriza por la alternancia en el poder de progresistas y moderados si bien esta alternancia se motiva más por pronunciamientos militares de ambos signos que por una pacífica cesión del poder en función de los resultados electorales la revolución de 1868 denominada la gloriosa obligó a Isabel II a abandonar España se convocaron cortes constituyentes que se pronunciaron por el régimen monárquico y a iniciativa del general Prim se ofrece la corona de Amadeo de Savoya hijo del rey de Italia su reinado fue breve por el cansancio provocado por los políticos del momento y el rechazo de importantes sectores de la sociedad además de por la pérdida de su principal apoyo el mencionado general Prim asesinado antes de que Amadeo llegara a pisar España seguidamente se proclamó la primera república que tampoco gozó de larga vida aunque sí muy agitada en 11 meses tuvo cuatro presidentes Fiqueras Pí y Margal Salmerón y Castelar durante este convulso periodo se produjeron graves tensiones territoriales llegándose a producir fenómenos bélicos como la declaración de la ciudad de Cartagena como cantón independiente y finalizó en 1874 con los pronunciamientos de los generales Martínez Campos y Pavía que disolvió el parlamento la restauración proclama rey a Alfonso Duodécimo hijo de Isabel II España experimenta una gran estabilidad política debida al sistema de gobierno preconizado por el político conservador Antonio Cánovas del Castillo se basa en el turno de los partidos conservador Cánovas del Castillo y liberal Sagasta en el gobierno en 1885 murió Alfonso Duodécimo y se encargó la regencia a su viuda María Cristina hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII nacido tras la muerte de su padre La rebelión independentista de Cuba en 1895 induce a los Estados Unidos a intervenir en la zona y tras el confuso incidente de la explosión del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana declara la guerra a España Con la derrota España perdió sus últimas colonias Cuba Filipinas Guam y Puerto Rico en ultramar Siglo XX Artículos principales Reynado de Alfonso XIII y Dictadura de Primo de Rivera Artículos principales Segunda República de España Guerra Civil Española Dictadura de Francisco Franco y Transición Española Artículo principal Cronología de España en el siglo XX El siglo XX comienza con una gran crisis económica y la subsiguiente inestabilidad política Hay un paréntesis de prosperidad comercial propiciado por la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial La sucesión de crisis gubernamentales La marcha desfavorable de la Guerra del Rif que se agudizó como consecuencia de la oposición tribal autóctona al protectorado español de Marruecos La agitación social y el descontento de parte del ejército desembocan en el golpe de estado del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 Estableció una dictadura militar que fue aceptada por gran parte de las fuerzas sociales y por el propio rey Alfonso XIII Durante la dictadura se suprimen libertades y derechos La difícil coyuntura económica y el crecimiento de los partidos republicanos hacen la situación cada vez más insostenible En 1930 Primo de Rivera presentó su dimisión al rey y se marchó a París donde murió al poco tiempo Le sucedió en la jefatura del directorio el general Damaso Berenguer y después por breve tiempo el almirante Aznar Este periodo fue denominado dicta blanda Decidido a buscar una solución a la situación política y establecer la constitución el rey propicia la celebración de elecciones municipales el 12 de abril de 1931 Estas dieron una rotunda victoria a las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades y capitales de provincia Si bien el número total de concejales era mayoritariamente monárquico Hubo manifestaciones organizadas exigiendo la instauración de la república lo que lleva al rey a abandonar el país Una vez que el rey abandonó sus obligaciones se proclamó la segunda república el 14 de abril Durante la república se produjo una gran agitación política y social marcada por una acusada radicalización de izquierdas y derechas Los líderes moderados fueron boicoteados y cada parte pretendió crear una España a su medida Durante los dos primeros años gobernó una coalición de partidos republicanos y socialistas En las elecciones celebradas en 1933 triunfaron las derechas y en 1936 las izquierdas La creciente ola de violencia a partir de 1936 incluyó quema de iglesias la sublevación monárquica de Sanjurjo la revolución de 1934 y numerosos atentados contra líderes políticos rivales De otro lado es en el periodo de la segunda república cuando se realizan reformas para modernizar el país constitución democrática reforma agraria reestructuración del ejército primeros estatutos de autonomía y se amplían los derechos de los ciudadanos como el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres sufragio universal El 17 de julio de 1936 se sublevaron contra el legítimo gobierno de la república las guarniciones de África Española dando comienzo la guerra civil España quedó dividida en dos zonas una bajo la autoridad del gobierno republicano y otra controlada por los sublevados en la que el general Francisco Franco fue nombrado jefe de estado El apoyo alemán de Hitler e italiano de Mussolini a los sublevados mucho más firme que el soporte de la Unión Soviética y México a la España Republicana y los continuos enfrentamientos entre las facciones republicanas permitieron la victoria de los sublevados el 1 de abril de 1939 La victoria del general Franco supuso la instauración de un régimen totalitario El desarrollo de una fuerte represión sobre los vencidos obligó al exilio a miles de españoles y condenó a otros tantos a la muerte o al internamiento en campos de concentración A pesar de que Franco mantuvo al país no beligerante en la Segunda Guerra Mundial su no disimulado apoyo a las potencias del eje condujo a un aislamiento internacional de carácter político y económico No obstante los condicionamientos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados hicieron que el régimen franquista sea tolerado por las potencias occidentales y finalmente reconocido por las mismas finalizando su aislamiento Se firmaron acuerdos con Estados Unidos permitiendo la instalación de bases militares conjuntas hispano-estadounidenses en España En 1956 Marruecos que había sido protectorado español y francés adquirió su independencia y se puso en marcha un plan de estabilización económica del país En 1969 Franco nombró a Juan Carlos de Borbón Nieto de Alfonso XIII Príncipe de España su sucesor a título de rey A pesar de que el régimen mantuvo una férrea represión contra cualquier oposición política el desarrollo industrial y económico español resultó muy importante durante la dictadura El dictador murió el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos fue proclamado rey dos días después con el nombre de Juan Carlos I de España Se abrió un periodo conocido como Transición culminó con el establecimiento de una monarquía parlamentaria en 1978 después de la renuncia a sus derechos históricos realizada por Juan de Borbón padre del rey Tras las primeras elecciones democráticas Adolfo Suárez del partido Unión de Centro Democrático centro-derecha fue elegido presidente de gobierno Llevó a cabo importantes reformas políticas e inició las negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea dimitió en 1981 Durante este siglo la banda terrorista vasca ETA cometió un gran número de atentados especialmente contra miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad así como otros de carácter indiscriminado Durante la sesión de votación de investidura del sucesor de Suárez Leopoldo Calvo Sotelo UCD el 23 de febrero 23F tuvo lugar un intento de golpe de estado promovido por altos mandos militares El Congreso de Diputados fue tomado por el teniente Coronel Tejero El intento fue abortado el mismo día teniendo lugar la intervención del rey Juan Carlos en defensa del orden constitucional En 1981 se firmó en Bruselas el protocolo de adhesión a la OTAN dando inicio al proceso de integración en la alianza que terminó en la primavera de 1982 durante el gobierno de UCD En las elecciones siguientes 1982 venció el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González como presidente de gobierno Se mantuvo en el poder durante las tres siguientes legislaturas En 1986 España se incorporó a la Comunidad Económica Europea precursora de la Unión Europea y ese mismo año se celebró un referéndum en el que se consultó al pueblo sobre la permanencia o no en la OTAN El PSOE defendió el sí En 1992 España apareció de forma llamativa en el escenario internacional ofreciendo una imagen de un país sólido y moderno con la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona la declaración de Madrid como Ciudad Cultural Europea y la celebración en Sevilla de la Exposición Universal Expo 92 Durante este periodo se produjo una profunda modernización de la economía y sociedad españolas caracterizada por las reconversiones industriales y la sustitución del modelo económico tardofranquista por otro de corte más liberal lo que condujo a tres importantes huelgas generales la generalización del pensamiento y los valores contemporáneos en la sociedad española el desarrollo del estado de las autonomías la transformación de las fuerzas armadas y el enorme desarrollo de las infraestructuras civiles como la multiplicación de la red de autovías Sin embargo hubo también una situación de elevado desempleo y hacia el final del mismo se produjo un importante estancamiento económico que no inició su recuperación hasta 1999 cuando la tasa de desempleo descendió del 23% al 15% Además en 1994 se destapó el caso Gall de terrorismo de estado Las elecciones de 1996 dieron la victoria al Partido Popular con José María Aznar como presidente cargo que ejerció durante dos legislaturas obteniendo las elecciones generales de 2000 la mayoría absoluta Siglo XXI Véase también Crisis económica española de 2008 El siglo XXI empezó con los efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que llevaron a España a implicarse en dos conflictos la guerra de Afganistán y la invasión de Irak Este último conflicto y la gestión del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid donde fueron asesinadas 191 personas provocaron un distanciamiento entre el gobierno y parte de la opinión pública española Todo ello desembocó en la elección de un nuevo gobierno del PSOE tras las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004 El euro moneda oficial en la llamada zona euro de Europa desde 1999 se convirtió en la moneda de cambio oficial el 1 de enero de 2002 reemplazando a la peseta Los ciudadanos lo empezaron a usar en la vida cotidiana a pesar de las protestas por la subida encubierta de los precios que supuso este cambio de moneda Entre 1994 y 2007 se produjo una importante expansión de la economía española basada fundamentalmente en el sector de la construcción que quedó amenazada por las consecuencias globales de la crisis económica de 2008 A finales del siglo XX España recibió una gran cantidad de inmigrantes de países latinoamericanos como Ecuador Colombia Argentina Bolivia Perú o República Dominicana así como de diferentes zonas de África Asia y Europa El fuerte crecimiento económico de tipo expansivo que ha presentado el país desde 1993 ha requerido una mayor cantidad de mano de obra Según anunció el director del Banco de España en febrero de 2007 España se podría situar como la séptima mayor economía del mundo Tras los atentados terroristas producidos en Madrid el 11 de marzo el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones celebradas el 14 de marzo de 2004 convirtiéndose José Luis Rodríguez Zapatero en el quinto presidente del gobierno de la democracia Con Zapatero como presidente del gobierno se retiran las tropas españolas que permanecían en Irak Ello ocasionó un considerable enfriamiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Se firmó la Constitución Europea y se realizó el referéndum de la Constitución Europea en el que los ciudadanos españoles aprueban el tratado También se aprobó el matrimonio homosexual entre otras reformas de carácter social prometidas en el programa electoral de los socialistas El miércoles 22 de marzo de 2006 la organización terrorista ETA anunció su segundo alto al fuego Roto el sábado 30 de diciembre de ese mismo año con la colocación de una furgoneta bomba en la recién estrenada Terminal 4 del aeropuerto de Barajas atentado en el que dos personas perdieron la vida Las elecciones del 9 de marzo de 2008 dieron la victoria de nuevo al PSOE y renovaron el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Los socialistas ganaron los comicios con 169 escaños 5 más que en las elecciones de 2004 frente a 254 del Partido Popular 6 más que en las elecciones de 2004 Los partidos nacionalistas sufrieron un importante descenso a excepción de FIU que mantuvo sus 10 diputados Izquierda Unida perdió su grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados al obtener solamente dos escaños Las elecciones de 2008 consolidaron y reforzaron el bipartidismo La profunda crisis que fundamentalmente desde 2007 afectó a las economías occidentales y la contestada gestión de esta por parte del gobierno Zapatero entre otros factores de descontento popular junto a la concurrencia de fuertes presiones de los mercados exteriores a la economía nacional y una tasa de paro superior al 21% fue todo ello determinante para el adelanto electoral al 20 de noviembre de 2011 Y, si bien unos meses antes el Partido Popular ya había ganado claramente las elecciones municipales y autonómicas celebradas ahora el PSOE en estas elecciones generales presentando la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba que había sido vicepresidente primero del gobierno y ministro del interior de Zapatero cosechó su mayor derrota electoral desde la transición democrática obteniendo solo 110 diputados y 48 senadores en cambio el PP de Mariano Rajoy logró hacerse con la mayoría absoluta tanto en el Congreso con 186 diputados como en el Senado 136 senadores representando estos los mejores resultados electorales de la historia del Partido Popular Gobierno y Política Artículo principal Política de España España es una monarquía parlamentaria con un monarca hereditario que ejerce como jefe de Estado el rey de España y un parlamento bicameral las cortes generales División de poderes el poder ejecutivo lo forma un consejo de ministros presidido por el presidente del gobierno que ejerce como jefe de gobierno es el monarca quien propone al presidente del gobierno tras las elecciones generales y quien lo mantiene en el cargo mientras conserve la confianza del Congreso de los Diputados El poder legislativo se establece en las Cortes Generales que son el órgano supremo de representación del pueblo español Las Cortes Generales se componen de una Cámara Baja el Congreso de los Diputados y una Cámara Alta el Senado El Congreso de los Diputados cuenta con 350 miembros elegidos por votación popular en listas cerradas y en circunscripciones provinciales para servir en legislatura en cuatro años El sistema electoral cuenta con importantes desproporcionalidades puesto que se asignan dos escaños por circunscripción antes del reparto según su población y por perderse los votos de candidaturas que no consiguen un escaño en una provincia lo que resulta en graves improporcionalidades para candidaturas no regionalistas con menos de un 15% de apoyo popular ya que la mitad de los diputados salen de provincias donde hay entre siete a dos escaños a repartir En cada provincia se usa el sistema The Fund para repartir estos escaños El Senado cuenta actualmente con 259 escaños de los cuales 208 son elegidos directamente mediante voto popular por circunscripciones provinciales en cada una de las cuales se eligen cuatro senadores siguiendo un sistema mayoritario tres para la lista mayoritaria uno para la siguiente excepto en las islas Baleares y Canarias en los que la circunscripción es la isla y los otros 51 son designados por los órganos regionales para servir también por periodos de cuatro años El Poder Judicial está formado por el conjunto de juzgados y tribunales integrado por jueces y magistrados que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del rey véase Poder Judicial de España Los jueces son funcionarios de carrera en cambio los miembros del Consejo General del Poder Judicial órgano disciplinario de los jueces El Tribunal Supremo mayor nivel de apelación y Tribunal Constitucional son elegidos desde el Congreso y efectivamente por los dos partidos mayoritarios lo que es constantemente visto por la opinión pública española y los medios como una falta de independencia del sistema judicial Estado de Autonomías España es en la actualidad lo que se denomina un Estado de Autonomías un país formalmente unitario pero que funciona como una generación descentralizada de comunidades autónomas cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno las diferencias dentro de este sistema se deben a que el proceso de traspaso de competencias del centro a la periferia fue pensado en un principio como un proceso asimétrico que garantizase un mayor grado de autogobierno solo a aquellas comunidades que buscaban un tipo de relación más federalista con el resto de España comunidades autónomas de régimen especial Andalucía Aragón Cataluña Galicia Navarra y Paisapa por otro lado el resto de comunidades autónomas comunidades autónomas de régimen común dispondría de un menor autogobierno sin embargo estaba previsto que a medida que fueran pasando los años estas comunidades fueran adquiriendo gradualmente más competencias hoy en día España está considerada como uno de los países europeos más descentralizados ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y educativos así como algunos aspectos del presupuesto público algunos de ellos como el País Vasco y Navarra además administran su financiación pública sin casi contar a excepción del cupo con la supervisión del gobierno central español en el caso de Cataluña Navarra y el País Vasco están equipados con sus propios cuerpos policiales totalmente protegidos y completamente autónomos y en las fuerzas de la Policía Nacional en estos territorios salvo en Navarra que había proceso de devastación véase Mossos de Escuadra Resencia Psicología Moral de Navarra Defensa Artículo General Fuerzas Armadas de España La responsabilidad de la defensa nacional recae en las Fuerzas Armadas que tienen asignadas por medio del artículo 8º de la Constitución Española la misión de garantizar la soberanía e independencia de España defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional Las Fuerzas Armadas Españolas se han dividido tradicionalmente en tres armas Ejército de Tierra Armada y Ejército del Aire A estas armas se suma la Guardia Real Un cuerpo protocolario segregado que realiza labores fundamentalmente de seguridad España forma parte de las naciones más importantes del EUFOR y del Eurocuerpo Asimismo ocupa una posición destacada en la estructura de la OTAN en la que ingresó en 1982 Además posee la Sexta Armada más poderosa y el cuerpo de infantería de Marina más antiguo del mundo Política Internacional España forma parte de organizaciones globales como la Organización de las Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1955 la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde el 30 de mayo de 1982 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Continentales como la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986 la Organización para la Seguridad y la Comisión de la Unión Europea y la Unión Europea Occidental y de la Agencia Europea de Defensa y organizaciones que expresan datos históricos y culturales del fin de la Unión transatlántico como la Unión Latina la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la ODIÑA El Gobierno español contribuye a la financiación de la ONU en 2,52% de su presupuesto de la Unión Europea en 2006 Véase también Política Exterior y Seguridad Común en la Unión Europea Derechos Humanos En materia de derechos humanos respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos que incluyen al Comité de Derechos Humanos HRC España ha firmado y ratificado En la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes CAD y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial CERD España ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de Derechos Humanos de Derechos Humanos Gracias por ver el video.